Este año nos invitaron a ser parte del laboratorio de inmersión del CCD y la idea es, invitaron a cuatro artistas ¿Cuatro? Sí, cuatro artistas Somos cinco, porque somos dos Y estamos junto con otros tres artistas siendo parte de una residencia que consiste en desarrollar una pieza de realidad virtual o aumentada para presentarse en septiembre Ha sido muy interesante conocer a los otros artistas y también hay mentores que nos ayudan en todos los procesos en diversas partes de los procesos y eso está súper interesante Entonces yo creo que en ese sentido tanto como artista, si estás en tu fase creativa que todavía no tienes asistentes tanto si ya estás como director de arte sí te posibilita hablar con los otros tanto si ellos sí son especialistas Entonces yo creo que es más una necesidad más que un afán de querer hacer todo y es como una necesidad pues sí de aprender de todos los procesos tanto si trabajas solo como si trabajas con otros para saber qué tan lejos puedes llegar Lo que ha sido interesante es que hay un periodo que tenemos todos los artistas para conceptualizar y profundizar en la parte más teórica de la pieza y después viene todo este proceso técnico y de producción Y en cambio la necesidad de ser bueno en distintas disciplinas trabajando en este tipo de proyectos híbridos te permite, por ejemplo, como director de arte sí puedes hablar con un programador lo mismo puedes hablar con un modelador 3D lo mismo puedes hablar con el músico con el ingeniero de sonido porque manejas a un nivel bastante alto todas las disciplinas Mi propuesta inicial es de realidad aumentada y se ha mantenido en esa línea pero sí ha evolucionado y de hecho estoy muy contento con la evolución que está tomando Mi proyecto se llama Tulpa son como ensoñaciones y pueden terminar teniendo supuestamente a nivel místico cuerpo entonces yo lo veo más como los pequeños visitantes esos visitantes que tienes en tus sueños lúcidos entonces yo sí intento que mi obra aunque a lo mejor más allá de si el arte es naif o si es estilo cómic, estilo ilustración o el tipo de modelado sí intento que tenga una línea filosófica detrás y una búsqueda personal creo, de hecho de nuevo yo creo en el transhumanismo primitivo no creo así que la tecnología nos vaya a salvar estoy convencido que la tecnología avanza más rápido y los humanos avanzamos lentísimo Yo siento que un poco le va a pasar como al cine tarde o temprano en el que toda la infraestructura que rodea estos medios se va simplificando y se va, digamos, popularizando Algo que nos interesa mucho de la pieza es que cuando la gente se pone el visor y entra a este nuevo mundo que es otra dimensión donde existe la inmortalidad del cangrejo donde la puedes visitar y ver entre como en un estado de contemplación en el que se le olvida que está en el mundo real utilizando un visor Entendemos la inmortalidad del cangrejo como un estado de ensoñación que requiere, es muy volátil cuando tú estás naturalmente que la gente te dice estás pensando en la inmortalidad del cangrejo por lo general Antiguamente que no había computadoras alguien reconstruía su habitación y seguro soñaba pensaba que era algo mágico y real los sueños pero qué pasa si te la pasas pegado en la computadora donde yo sé que soy capaz de reteriar y de modelar y de texturizar cosas y que se vean reales ahora mismo en mis sueños a veces tengo conciencia en un sueño lúcido y digo eso no es real eso no es real hasta qué punto es mi capacidad de recrear la realidad en un sueño para pensar que estoy teniendo una experiencia mística Llegas a este lugar sin saber muy bien por qué como que tu mente se fue ahí y después tienes que ir recorriendo y reconociendo este espacio hasta encontrarte con un secreto final que no vamos a revelar ¡Ay sí!